en Guatemala y las que podrían llegar también es parte de la explicación que dieron las autoridades de salud. Se tuvo una meta inicial de 5 mil pruebas, sin embargo con la interrupción de las pruebas de antígeno hasta se lograron triplicar la cantidad de pruebas que se puedan realizar diariamente teniendo una máxima capacidad de 15 mil pruebas diarias. En agosto del 2020 se instaló un equipo que ya tiene la capacidad de entregar resultados en 24 horas o menos y hasta 1.200 pruebas diarias. Lo que es preocupante es que desde mayo hasta la primera semana de agosto ya tenemos un 42.9% de la variante Delta, 33.8% de la variante Gamma, 22.1% de la variante Alpha y 1.3% de la variante Beta. Por eso es que los casos se han incrementado exponencialmente. La que más nos preocupa es la variante Delta. Con esta variante una persona contagiada puede contagiar de 5 a 8 personas más. La carga viral es mayor hasta mil veces, lo que implica también una mayor transmisión de la enfermedad. La variante Delta puede disminuir levemente la efectividad de las vacunas, aunque los estudios señalan que los esquemas actuales de vacunación son efectivos y protegen contra la hospitalización y los casos graves. Las personas ya vacunadas pueden transmitir el virus a otras personas, lo cual es preocupante también. Con el escenario de las variantes ingresadas en el país y específicamente la variante Delta, la transmisión se ha incrementado exponencialmente. La otra situación es que tenemos ya registrados 55 casos fallecidos con antecedente vacunal, con mínimo una dosis. Ese es el dato que tenemos. Eso representaría un caso, por cada mil casos fallecidos, uno tiene antecedente vacunal. Esos son los datos que tenemos.